Habíamos dejado pendiente el tema del mate que comenzó a circular esta semana, información sobre el mate. Exactamente, porque vio que cuando quieren defender algo atacan a otra cosa. Sí. Vamos a ver la primera placa. La OMS ha dicho que el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena. La pregunta es, ¿el mate también? Claro. Porque algunos, avancemos, en pos de defenderlo al glifosato, han dicho que el mate también provoca cáncer. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Puso al mate en una lista de probablemente cancerígeno, una lista que se llama 2A, que viene cancerígeno, sí o sí, y después viene esta. O sea que es fuerte. Pero caliente. Y ahí está, entre comillas, puesto el tema de caliente. Porque me dio como un poquito de cosa, porque ya le hemos hablado nosotros acá de ese tema del mate caliente. En definitiva, no es un problema de la yerba mate. Avancemos. Es un problema de la temperatura del agua. Y le recordamos a nuestros televidentes que un estudio muy interesante que se realizó midiendo el cáncer de ovalón, el cáncer de esófago, en Uruguay, Argentina y Paraguay. Donde más había cáncer de esófago era en Uruguay. ¿A qué temperatura toman el mate los uruguayos? Muy caliente. Muy caliente. Pero además el consumo per cápita en Uruguay del mate es mucho mayor al de la Argentina. Es el país que más yerba mate consume, a pesar de que la Argentina es el país más grande en cuanto a la producción de yerba mate. De todas maneras no es mucha la diferencia en cuanto a estos tres países que consumen mucha cantidad de yerba. Y en Argentina la ubicación del cáncer de esófago fue en medio. Y en Paraguay casi no tenían porque obviamente toman el famoso tereré. Y acá es donde yo quiero decirles a los señores de la OMS, porque han empezado a dudar ahora. Dicen, ¿no será que nos hemos equivocado? Sí, se han equivocado. Avancemos. El problema es la temperatura del agua y la velocidad de consumo. Estos dos datos son los que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos a la siguiente. Mirá la temperatura. La temperatura del agua, en la siguiente lo vamos a ver. Cuando está muy caliente el riesgo aumenta por dos de cáncer de esófago. Y cuando está muy caliente el riesgo aumenta por ocho. Y esta, la que sigue, tiene que ver con que la velocidad de consumo también es importante. Si uno lo toma en menos de dos minutos, hay más riesgo de tomarlo en más de cuatro. Porque es como que uno sobre el que está muy caliente el mate, lo toma rápidamente y esto obviamente hace que dañe más la mucosa. Un dato, ¿por qué no está el té y no está el café? No, por preguntarle eso yo. Ah, bien. Y no es lo mismo. Y claro, sería el agua caliente. El tema del agua caliente, no la infusión. Dicen que no y algunos dijeron, sí, es cierto, el té muy caliente también provoca cáncer de esófago. Y eso que para el té lo que recomienda... Y el café es que favorece, no es que lo provoca. Sí, es un factor de riesgo. Doc, y eso que lo que recomiendan quienes saben mucho de té es que el té se tiene que hacer con agua hirviendo, que es todavía más caliente que el agua que se utiliza para el mate, ¿no? Si son 60, 70, 80 grados como mucho, digamos, la temperatura del agua del mate. Está bien, pero una cosa es hacerlo, otra cosa es tomarlo. Por supuesto, se hace con agua hirvida y después... Pero es muy interesante cómo los que quieren defender una posición atacan a otra cosa y la verdad que es realmente lamentable. Y desinforma también. Y sí, y no tiene nada que ver, no provoca cáncer, no lo tome con agua tan caliente, no lo tome muy apurado y puede tomar mate tranquilamente, puede tomar café tranquilamente y puede tomar té tranquilamente. Estas cosas que generan miedo. Comparar el glifosato con el mate me parece de una barbaridad tremenda. Y los agregados que uno le puede colocar, que van desde leche, pasando por cascaritas, etc., tampoco provoca nada. Suyo, este burro. Son cosas que habitualmente uno... Gritan acá, azúcar. El tema... No, bueno, azúcar no. Azúcar no es amargo. Pero el tema es la temperatura, la temperatura. Sí, la temperatura. Pero sabe que era como bronquita al aire y que también se presten estos organismos tan importantes a confundir a la gente. Gracias, doctora. Un datito más, en el año 2013 el mate fue declarado la infusión nacional en la Argentina por ley. O sea, porque desde otra vereda lo que decían era que consume tanta gente esta bebida que tanto amamos, que entonces quizás desde algunos lugares se intentaba como tapar esta información. Pero en realidad en este ranking de A2 hay un montón de cosas que podrían llegar a hacer. Dicen que hay lobby de otras infusioneras. Sí, seguramente. Gracias, doctora.